Mire, lo siguiente que le vamos a mostrar a usted es un negocio, un negocio terrible y reprobable que se está llevando a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán en SEDECO y que está solapando o participando Jesús Melgoza, porque no se vale aprovecharse de la contingencia para hacer negocio. Ya anteriormente se había demostrado que este programa de canasta básica, la oferta de algunos productos de la canasta básica que está haciendo SEDECO, estaban más caros las canastas básicas, las despensas que se venden, son más caras que lo que se ofrece en centros comerciales. Pues se vuelve a demostrar esto y lamentablemente aquí lo reprobable es que se esté buscando lucrar en lugar de ayudar a las personas. Se ofrece por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jesús Melgoza que se le van a vender productos a las personas directamente al productor o al consumidor, pero esto no es cierto. Mire, y le voy a platicar algo. La Confederación Nacional de Productores Rurales está ofreciendo un programa similar que están comercializando productos, esto sí, directamente de los productores y llevándolos a los hogares de las familias. Bueno, mire, vamos a ver el comparativo. Lo que ofrece la Confederación Nacional de Productores Rurales, veamos esta primer gráfica, lo que está ofreciendo la Confederación Nacional de Productores Rurales, ahí están los productos en rojo y lo que está ofreciendo la Secretaría de Desarrollo Económico. Un kilo de papa, un kilo de jitomate, un kilo de limón, un kilo de tomate, un kilo de chayote, un kilo de cebolla, un kilo de zanahoria, un kilo de calabacita, una pieza de coliflor, una pieza de lechuga y un cuarto de chiles serranos. La Confederación Nacional de Productores le está ofreciendo más barato en 178 pesos todo esto, los mismos productos. SEDECO los ofrece en 265 pesos. Hay una diferencia de 87 pesos. Mire, en la publicidad, en la promoción que ofrece la Confederación Nacional de Productores Rurales se pone el precio unitario, un kilo de papa, 16 pesos, un kilo de jitomate, 18 pesos. En la promoción, en la publicidad de la Secretaría de Desarrollo Económico no se pone el precio unitario, no se pone el precio unitario. Y eso también llama la atención. Veamos otra gráfica para también demostrar esto y ojalá que se ponga atención. Mire, esto lo hacemos con el afán de que se corrija, porque sin duda habrá toda la disposición para apoyar a los ciudadanos. Pero debe de poner atención el titular de SEDECO, Jesús Melgoza, en esto, porque seguramente ahí algo se tiene que ajustar. Porque, mire, la Confederación Nacional de Productores Rurales, un kilogramo de plátano, un kilogramo de manzana, un kilo de naranja y un kilo de papaya, estos cuatro productos, los ofrece en 102 pesos. Los mismos productos cuestan 220 pesos de lo que ofrece SEDECO, o sea, 118 pesos más lo está vendiendo SEDECO y se supone que es directamente del productor. Tenemos otra gráfica, también otro ejemplo que esto también, este, ¡ay, canijos de llamar la atención! Mire, un aceite, un kilo de azúcar, un kilo de sal, un kilo de arroz, un kilo de huevo, un kilo de frijol flor de junio y una pieza de pasta moderna. Además, le voy a decir una cosa, la Confederación Nacional de Productores Rurales, en su publicidad, le dice un aceite purela, sal cisne, arroz paisa, pasta moderna. Le dice muy claramente cuál es la marca del producto que le está ofreciendo. La Secretaría de Desarrollo Económico no le dice cuál es la marca del producto. A ver, así que quién sabe qué le vayan a aventar. Total, que en un lado, en la Confederación Nacional de Productores Rurales, se le ofrecen en 218 pesos. SEDECO se le ofrecen 325 pesos, más de 100 pesos. Nada más veamos otra gráfica, la última, por favor, que esto también es de llamar la atención, a un kilo de res cocido, molida, todo el paquete de carne. También, por un lado se ofrece en 395 pesos, por el otro en 465 pesos. Es una diferencia de 70 pesos en los productos. Mire usted, ahí está la diferencia en lo que se ofrece de un lado y del otro. Y si a usted se interesa por pedir más baratos los productos, porque sí, ahorita… Ah, y además este es gratuito, aquí no le cobran por la entrega, es gratuita. Si a usted se interesa, aquí lo que debemos de hacer, y sobre todo también en los medios públicos, es darle las mejores opciones a la ciudadanía. Y esta es una buena opción, apunta el teléfono en Morelia si usted requiere de que le manden esta canasta de productos, 44-33-12-14-85. Se lo repito, 44-33-12-14-85. Va a encontrar productos frescos, productos baratos, que además sí son directamente del productor y de buena calidad.